muy buenas familias que tal estamos hoy vamos a continuar vamos a seguir por donde lo dejamos te voy a acceder el mando voy a mirar un momento las opciones de audio aunque sé que se escucha bien pero como lo tengo en altavoces pequeños cojones rango completo modo nocturno y esto barra sonido auriculares bien pues ya está digo yo que se escuchará bien allá es que me daba como unos pitidos muy raros no sé por qué pero bueno vamos a continuar el modo historia vamos a seguir espero que se escuche bien que no se oiga nada raro aquí sí luffy estoy aquí con mi pollito un agapón y llamado luffy bueno o no va mala cosa todo aquí te parece una banda de pacientes con alzheimer solo que más cabreados más fuertes y dispuestos a despedazarte bueno a ver vamos a mirar mapa vamos a ir aquí me queda uno aquí puedo llegar no vale venga va viaje rápido no me apetece tan escandaloso pues yo creo que me quedaba uno una de eso nada más voy a echar un poquillo más para atrás ahí un segundo que vea el mapa bien vale me voy a tener que hacer claro que para ver está rápido tenés que hacerte lo otro eh eh no no creo que eso no nada no Conduciendo de pena Espérate, vamos a mirar una cosa Vale, todavía queda Vamos a hacer aquí una parada Bueno, parece ya que el Luffy se ha quedado un poco más tranquilo Está ahí en la tele Muy bien Esto me lo dije ayer Sí Venga Es la Diana Ay Lupe Bueno, parece que está un poco más tranquilo Cuídate un ratillo ¿Me tienes sueño? No puedo arreglarlo Debería bastar Vale Vámonos La verdad es que este juego está genial Me molaría que está acá en la segunda parte Porque la verdad es que lo goce Vale Espérate ¿Por qué pone ahí tantas cosas? ¿Qué cojones? Vale la pena echarlo Podría estar con esto Creo que es la misión de la muchacha Vale la pena echarlo Venga, Lucia, anda, métete en la jaula Bien, bien, bien Eh Vale la pena echarlo Vale la pena echarlo Venga, anda, vámonos de aquí porque estamos perdiendo el tiempo No me voy a lanzar el directo Nada más que de farmeo No me gusta nada porque no lo voy a hacer Venga, waver Vale la pena echarlo No me voy a lanzar su Michael A ver si me falta No me voy a lanzar su bunche Aquí me cargué un Un enjambre ¿Dónde coño puede estar? Tiene que estar por aquí porque si está esto aquí Aquí había uno, aquí había uno El otro estaba aquí en la jaula Como no esté por aquí Lago Lago ¿Dónde coño están los dos, tío? ¿Dónde coño está lo otro, eh? Eh, espera Ahí hay algo Ah, aquí baja Habrá unido cerca Puedo olerlo Construir nidos en otra parte, cabrones Vale Vale, cogemos esto Esto de aquí Vamos a ir aquí arriba ¿Dónde coño está? Le da miedo Le da miedo al agaporni La coña esta, el aire O sea, el paisaje Te quitan en medio ¿Eh? Es una cosa más rara Bueno, vamos a seguir Muy buena, por cierto Lo estoy jugando en 4K Aunque el tuyo no me deje Bueno, vamos a mirar ahora A ver Bueno, vamos a mirar a ver El modo de historia A ver ¿Qué hacemos ahora? Historia Eh, venga va este Tenemos que ir Aquí Vale Vamos a hacer de noche Bien, vamos a hacer de noche ¿Qué hay una horda o qué? ¿Y qué hay una horda o qué Vamos a hacer de noche Vamos a ir aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aprobarlo! ¡Venga! ¡Asómate! ¡Venga! ¡Asómate! ¡Venga! ¡Vama! ¡Asómate! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Tengo que ponerla aquí! ¡Vale, niña! ¿Dónde estás? Bueno, vamos a ver si la encontramos... Ya está. ¡Ah, coño! ¡Mira! ¡Estoy buscando el pájaro! Estaba encima del micro. No voy a hacerte daño. ¿Estás sola? ¿Estás con alguien más? ¡Mierda! Vale... ¿Esta es tu habitación? Mola mucho. ¿Son tuyos? ¡No! ¡Lisa! ¡Eso es mío! ¡Es de gimnasia! ¡Lisa! Debería haber quedado primera, pero... ¡Lisa! ¡Lisa! ¡Oyes los disparos de fuera! ¡Aquí no estás segura! Tenemos que... Estaba en clase. Y mi mamá me llamó y me dijo que fuera a casa y que no parase y que me estarían esperando y nos iríamos juntos y... Llegué aquí y había... Una nota que decía que se habían ido con unos hombres. Y no sabía qué hacer. Así que... Me escondí. Y... Y no sabía qué hacer. No. No pasa nada. Tranquila. 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 Ah... Ah... Les hallé un campamento y no muy lejos. ¿Vale? Deberías dejar que te lleve allí. ¡No! ¡Hay gente allí! Sí, los conozco. Oye... No voy a perder. Es un campo de trabajo esfrazado. Y para comer tienes que trabajar. Va a ser una vida dura. ¡Pero no te morirás de hambre! ¡Ah! No... Mi mamá vendrá conmí. ¿Esta es tu madre? Has dicho que no ha vuelto. ¿No? Así que... Lo mismo está en el campamento. Mamá está... En el campamento. Lo está. Sé que lo está. Vale. No te reces. No te reces. Parece que están un poco trastornadas, ¿no? De las arias. Siguen ahí fuera. Ya no... No te reces. ¿Os has matado? Ya no están. Vale. No, no. Gente enferma. No. No, gente enferma. ¡No! ¿Hay alguien aquí abajo? Joder, niña, cuánto llevas viviendo así. Vale, pues ya está. Aquí no hay nada. Vale, mira la habitación esta, pero vamos. Venga, la tengo a tope. Venga, la habitación esta, pero vamos. Vale. Puede que hay unos pocos, ¿no? Puede que hay unos pocos, ¿no? Vale. Vale, por ahí no puedo. Vale. 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 ¡Molición! ¡Molición! Lo tengo en la piedrecilla para despistar. Ni de ahí nos podemos ir, ¿eh? Un oso Un puñetero oso Un oso Una joda que está el puto oso Al lado de mi moto, vamos Un oso 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 Un oso